Música Sabemos que hay situaciones muy especiales de estas personas privadas de libertad en la cual ellos tienen conflicto con la ley pero siempre se merecen una oportunidad y este convenio es muy importante para estar agilizando los procesos de la interna ya que existe una dirección de situación procesal en la cual lleva por delante la autora Alda Cardoso justamente trabaja con esta dirección en la cual yo siempre me comunico con ella si hay algunos casos leves de repente para que podamos acelerar porque hay muchas internas que están aquí hace varios años por casos muy simples, robos simples hace cuatro años que una interna está por robo de un celular y ver esa situación para poder ir descongestionando porque actualmente tenemos 467 internas de las cuales una capacidad nada más para 200 Y lo que vamos a hacer en esta tarde es realmente iniciar las tareas consecuencia del convenio firmado entre la Uninorte y el Ministerio de Justicia recientemente entonces hoy vamos a poner en marcha aquí lo que nosotros con esto queremos mostrar que la Uninorte está ocupándose de este problema tan serio que aqueja que produce el hacinamiento en las penitenciarías La Casa de Buen Pastor es la casa elegida por la Uninorte para trabajar con las personas privadas de libertad y en esta tarde la expectativa como ven ustedes es grande y van a venir los alumnos que van a ser los que van a hacer el seguimiento a las distintas causas que se les va a presentar va a ser de gran ayuda este trabajo de los jóvenes y una experiencia que les va a servir en el campo de la actuación en materia penada Una cooperación interinstitucional entre la Universidad del Norte, Facultad de Derecho y el Ministerio de Justicia Para nuestros alumnos, alumnas de la Junta de Derecho específicamente el cuarto y quinto, los últimos años de la carrera es importante de tal manera a que van cubriendo varias aristas que se presentan a la hora de recibirnos Básicamente ellos están interactuando con la realidad social desde mucho antes de terminar la carrera compartiendo un poquito de anécdotas, situaciones casos con las internas del Buen Pastor llevando a la práctica todo aquello aprendido en teoría durante las clases y sobre todo viendo y ya empezando a la famosa frase del abogado pasillear dentro de tribunales de tal forma que al recibirse no se vean envueltos en un mundo muy nuevo para ellos Nosotros estamos haciendo el último año de Derecho en la UniNorte y estamos ahora mismo haciendo la pasantía aquí en el Buen Pastor básicamente consiste en conocer más, enterarnos más sobre el caso de algunas internas llevar algunos casos y hacer el seguimiento del caso seguir el proceso, averiguar, estar hablando con sus abogados o aquellos que no tienen abogados de repente que están con defensor público vamos a hacer el seguimiento del caso Es de suma importancia para nosotros porque ya estamos haciendo el último año el último semestre y esto es una experiencia muy importante esto es lo que se vive día a día vamos a tener la base jurídica, teórica y también vamos a tener una fuerza en lo que es la práctica A las autoridades nosotros queremos darles gracias por esta tarde, por el tiempo y gracias por las señoras que hoy nos van a partir, de ahora nos van a acompañar Vamos a aplaudir a la Universidad del Norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!